La vida es bella y una manera de enaltecerla es cantando. La música tiene ese poder fascinante y sorprendente de variar nuestro estado de ánimo. Así, un grupo de personas con diferentes características, gustos, ideologías y doctrinas se juntan con la osadía del disfrutón para compartir con su entusiasmo y entusiasmarnos. Esto es la Iglesia de Sambual, de puro estilo románico mudéjar. Y esto es el coro de Sambual, que con un repertorio muy conocido y popular han sabido congregar a numeroso público que, como veis, aplaude con afecto, apego y cariño cada una de las canciones. Una buena selección de canciones, una apropiada ejecución de las mismas y este entorno tan favorable, pese a los nubarrones, hicieron de este concierto un momento mágico y ameno, que delitó a los presentes, incluso a los más tímidos, que desde la distancia tarrarean muchas de las canciones. Canciones que iban desde euskera hasta africano, dando ese toque políglota que incaltó al respetable. La vida es maravillosa, solo hay que vivirla, no sobrevivirla. Y yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer, y lágrimas al mar. La vida es maravillosa, solo hay que vivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla. La vida es maravillosa, solo hay que vivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla. La vida es maravillosa, solo hay que vivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla, no sobrevivirla. La vida es maravillosa, solo hay que vivirla.